Asignación de subsidios para el proyecto La Reserva 12, mejoramientos de vivienda y construcción en lote propio fueron algunos de los temas principales de la reunión de la Junta Municipal de Vivienda. Nuevamente se dieron cita en la Sala de Juntas de la Alcaldía a los miembros de la Junta Municipal de Vivienda. En la reunión fueron asignados subsidios para el proyecto La Reserva 12, así como mejoramientos y construcción en lote propio. Se aprobaron el día de hoy 50 subsidios que sumados estamos arriba de los 220 más o menos en total, arriba de los 220, para las personas que vienen cumpliendo con todos los requisitos. En este mejoramiento de vivienda hoy se aprobaron 39 mejoramientos de vivienda con un promedio más o menos de 7 millones de pesos, puede ser más, puede ser menos, de acuerdo a las necesidades que se tengan. Construcción de vivienda en lote propio, hoy se asignaron 5 nuevos subsidios para personas que se va a hacer entrega de vivienda prefabricada para que estas personas tengan realmente donde iniciar su núcleo familiar. Muchos lo tienen, pero no tienen realmente donde vivir. Las condiciones que ellos tienen supremamente no son dignas. En cuanto al tema de reubicaciones, serán analizadas minuciosamente las solicitudes con el objeto de verificar que se cumpla la ley. El mandatario de los ciudateños aprovechó para hacer un llamado a la comunidad para que construyan bajo las normas de sismo resistencia. Y son lotes inclinados, tienen que adecuar el terreno, hacer el muro de contención, pero es un muro de contención técnicamente construido. Se nos ha presentado problemas donde la gente viene a pedir un subsidio, donde viene a pedir un reubicación, cuando resulta que el sitio donde están no es zona de riesgo, sino que simple y llanamente no construyeron lo poco que han hecho bajo la respuesta al código de sismo resistencia. Es el favor que les pedimos a las personas que en muchas de las ocasiones, en últimas, quien entra a responder por esas malas construcciones, esas prácticas de construcción, el municipio prácticamente viene a responder y no debe ser así. Pienso que las personas, si van a hacer algo, que se haga bien. Es mejor avanzar poco, pero avanzar seguro. El secretario de Planeación, César Antonio Morales, aprovechó para comunicarle a los propietarios del proyecto La Reserva 12 que próximamente iniciarán las entregas de apartamentos. Debido al paro que estaba en la oficina de registro, pues ya dos meses que estaba esta oficina en paro, colapsó nosotros. Tenemos un retraso de dos meses para la entrega de los apartamentos, pero ya se están subsanando los inconvenientes para esto. Más o menos a finales de noviembre, a principios de diciembre, se está haciendo una entrega masiva de los apartamentos. Ya están llegando las cédulas catastrales para poder hacer tanto las escrituras y aprobar esto para hacer la entrega por parte de la Administración Municipal y CAF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!